Música 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 Ven te invito a ver, y ya no soy tuyo, yo vengo aquí Con este arte popular, con este tipo de chiquita La paz, su guerra, y la sangre, hasta nuestro ser La historia de un gran pueblo, ven te invito a ver Un culto escenario de historia, que trae al presidente la inspiración Recuerdos de lucha constante, un momento clave, la emancipación Recuerdos de lucha constante, un culto escenario de la Virgen del Carmen Llegaron sobre los dos generales, la independencia se lo yo Construyeron un interno emotivo, reforzando nuestra fe Y orando a nuestros caídos, soldados que dieron sus vidas Peleando día a día, con nuestra patria herida Un legado hermoso, en un palco de gloria Buscando la lutería, dormimos en los tempos La tierra tiembla, pero que nada alegría No es un sismo, es nuestra batería Un legado hermoso, en un palco de gloria Buscando la lutería, dormimos en los tempos La tierra tierra, tierra tierra, pero que nada alegría No es un sismo, es nuestra batería Mis tiempos de crecer, ofreciendo educación Y ahora salud, construyendo con esfuerzo Un futuro mejor Un futuro mejor Disfrutando al otro indignismo De familias que luchan como un obispo Para que un día podamos lograr Nuestras ventas en pensar Eterna, eterna, será esta pasión que se enveré Eterna, mi escuela es Lugar no te vas a entregar, solo tienes que disfrutar Por esta callencia sin parar Lugares que no hay, espacios de diversidad Como daño a la humanidad Lugares que no hay, espacios de diversidad Con su orgullo de aquí, con este arte popular Con un mago y chichí, ya pasó toda la gran esquina Vuelto a ser, la historia de un gran pueblo Un brindito a venir, la ciudad Lugares que no hay, espacios de diversidad Lugares que no hay, espacios de diversidad La historia de un gran pueblo Lugares que no hay, espacios de diversidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!